Esta noche es la pareja de... ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Saludados entonces! ¡La pareja de Alfa! Y de Manu Perín. Continúan entonces en el cantando. ¡Felicitaciones! ¡Bien, Alfa! ¿Estás llorando, Alfa? ¡Se emocionó! ¿Estás llorando, Alfa? ¿Alfa, estás bien? ¿Estás bien, Alfa? Sí, sí, estoy bien. Bueno. Gracias, Marcelo. De verdad. ¿Podemos contar que estabas un poco dolorido cuando llegaste? ¿Viniste igual? Estoy complicado y voy a seguir viniendo igual. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tenés? ¿Tenés algo en el apéndice? No. ¿Vesícula? De golpe es mi fama, la vesícula. Me presiona todo y me quedó sin aire. Bueno. Me tengo que operar urgente. Ok, tranquilo. Ahora estás acá, tranquilo. Anda tranquilo. Seguís en el cantando. Quiero decir algo fuerte de Alfa, porque no lo va a decir y si se enoja conmigo no me importa. Pero hoy le dijeron que si en seis meses no se opera, le van a diagnosticar cáncer. Y que no rompa los huevos con la salud, loco. De verdad te lo digo. Esto es un real y te va bien y no rompa los huevos con la salud. Nada más que eso. Si Alfa tiene reemplazo, entonces producción, vamos a poder dejar que Alfa se opere. Sí. Bueno. Claro que sí. Me dijeron que es rápido. ¿Qué es? La operación es rápida y el postoperatorio es una semana. Así que... Bueno. Vas a poder operarte. Anda tranquilo. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video